Nos vimos en esta fresca mañana de invierno. Nos vimos hace una vueltita ahí por los kioscos de aquí del microcentro y ya es de común conocimiento, de conocimiento público, y quienes no lo sepan se lo vamos a informar ahora, el aumento que han sufrido los cigarrillos. En la jornada de hoy un 4%, hablamos de la marca Mazalín Particulares, que sobre todo comercializa a Malboro, su marca más fuerte. Hoy, ayer estaba costando 8.25 un paquete de 20 y hoy está costando 8.50. La mayoría ha aumentado este 25, 30 centavos. Algunas otras marcas que tienen menos productos han aumentado también, como Benson & Haze, que pasó a aumentar 80 centavos la etiqueta de 20. Quien todavía no ha aumentado sus precios ahí es Nobleza Picardo, que es la segunda tabacalera más importante de América Latina. Habitualmente lo que suele suceder es que días después que Mazalín Particulares aumenta sus precios, Nobleza Picardo va por el mismo camino. También le consultamos a los kiosqueros si la gente había dejado por este aumento, había dejado de fumar o había realizado alguna protesta contra el precio y nos comentaban que sí, la mayoría dice, uy, otra vez aumentó, qué lástima, dame el 1 de 20. La gente sigue consumiendo cigarrillos, lamentablemente la guía, y se encuentra la gente por allí, lo único que sí consultamos con algunas personas de los kioscos es que la gente por allí que tiene menores ingresos, que es más humilde en su economía, ha optado por, en vez de fumar marcas reconocidas, ha bajado la calidad y forma por allí marcas un poquito más baratas y que no influyen tanto en la economía. Bueno, compran lo que habitualmente les da el bolsillo, pero la gente no ha dejado de fumar la guía. Bueno, ahora, ojalá que ahora, pero no se asustan, que está enviciado, está enviciado. Ahora habría que ver... El vicio puede mucho más. Tengo entendido, la guía, corríganme ustedes, que creo que el año que viene sería implementado en las etiquetas de cigarrillos... Sí, las fotografías. Las fotos. Las fotografías que ya nuestro país vecino, Brasil, está implementando y que da mucha impresión, la guía. Sí, sí, le ha dado buen resultado. ...con cáncer, le ha dado muchos resultados. Es lo que puede generar el cigarrillo. Exactamente. Gargantas con cáncer, bueno, la economía con cáncer, muy, muy fuerte la de las fotos. Bueno, gracias, Caro.